Se activa el party, se pega esa mami pastillita maripolvo roja por la nariz La nesula deja coca, te encanta, me la como completa y era, y era, y era Baby rock, era fita pa' aquí, se espera, era, andan sin ni una toon con la llena Baby rock, era fita pa' aquí, se espera, era, andan sin ni una toon con la llena Esto es pa' que baje, y pa' que viaje, suelta mami, muérete que queda bien el traje Pero ropa en traje, cuido que ya hay alto ventaje, no me digo sumo, incluso camuflaje La agarre por la cintura, wow, que dura mami, baja suave mientras subo una historia shorty Lo que hagamos tú y yo se queda en la memory, me negaste como si mañana no hubiera nada más Dale, toma, que tú quieres que te robe y te la hagas la nota Se toma una pila con la amiga, anda loca, se arrodilla con su mano y se lo echa la boca De la GC, se pone easy en el V.I.P. Genesis, Paradise, yo sé que sí, cortecito only Office, Exil, Champion Night, Original Play Chocó a amigas por dos, ñañao, la misión hasta abajo con ese culo Modo avión no se reportó, aloja invitó, mañana lo cacho en un delimando Modo avión no se reporta, mañana si la llama no responde ya te corta, ey Maliciosa quiere la torta, porque sabe que en la cama no se comporta Esto es pa' que no pare, se mueva usted es la dueña del party Yo ando con mi compa en una nube voladora de Mari Después pa' el estudio vamos al after party Pa' prender en fuego a todita estas mami Mami chula, atrévete, si tuviste un teboté Con tu amiga vente y nos vamos los tres El culpable es que te gané, si tú quieres llámame Quizá yo no contestea, así que mami olvíame Yo quiero anatomátic, eh, modo problematic La baby son fanatizas, ya, roll unatic Yo quiero anatomátic, eh, modo problematic La baby son fanatizas, ya, roll unatic Original Play Lost in Music Comic Geek Galaxy Music NLP X-xxion hvor Glocky Andalá, lo que aquí